¿Te acuerdas que ayer hablábamos? Ya no sabemos qué hacer con Venezuela, ni nosotros, ni los venezolanos, ni nadie, con Nicolás Maduro. Que hablábamos de que Nicolás Maduro no tenía sentido del ridículo, ¿no? Pues ahora vuelve a ser blanco de burlas luego de cometer esta tremenda pifia, esta equivocación durante un acto oficial transmitido por la televisión que le ha dado la vuelta al mundo. Ha cambiado Maduro una frase, un pasaje del Evangelio por otra expresión tremenda que generó inmediatas reacciones. Luis Alfonso Fernández tiene esas palabras de Maduro. Cambió uno de los milagros. Uno de los milagros de Cristo. Multiplicar el pan y multiplicar los peces, además. Y además otra cosa importante, amigos televidentes y ustedes acá en el estudio, que todo lo que ustedes dicen, por ejemplo aquí en el noticiero o cuando estén en vivo, pasan a manos a internet y ahí no hay manera, eso corre como pólvora. Yo se lo he dicho a ellos, así que hay que tener cuidado. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Uno puede equivocarse porque uno es ser humano, pero la cuestión es volverse a equivocar y volverse a equivocar y volverse a equivocar. Sid Mufroy tiene que analizar esta frase. Vamos a verla a continuación. El otro tiene su cosa. Bien, en esta oportunidad Nicolás Maduro rectificó pidiendo disculpas ante el error, un error que se suma a la larga lista de equivocaciones. Muchos se preguntan si a Maduro lo traicionó el subconsciente. Así como Cristo multiplicó los penes... Estas palabras se le dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La desafortunada frase provocó burlas, críticas y hasta calificativos contra Maduro que no podemos repetir. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo y directo, justo cuando Maduro se refería a la labor de los artistas en la revolución bolivariana. Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces, multiplicar el arte como instrumento para construir los nuevos valores de la sociedad. Pero sus palabras sobre los nuevos valores de la sociedad lucen contradictorias cuando en la práctica tiene expresiones como esta, que quedaron en la memoria de muchos venezolanos. La caraña de estos cifrinitos, maricones y fascistas que pretenden a las elecciones al pueblo de Venezuela. En los últimos meses, Maduro ha confundido regiones de Venezuela cambiando estados por capitales. También ha inventado palabras y otras usadas de manera incorrecta. Tenemos millones y millones de bolívar. Lo que le proponimos al movimiento obrero hizo, donde impulsemos, como ya tenemos. Están perdiendo condiciones, además me ponen muy bruto, yo no soy tan bruto así. Tampoco podemos olvidar su comunicación con Hugo Chávez, pero a través de un pajarito. Y de repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Pulsamos la opinión de algunos residentes sobre el nuevo desacierto de Maduro y esto fue lo que nos dijeron. Él tiene de presidente lo que yo tengo de ginecóloga y no tengo que ver nada con la ginecología. Yo no sé cómo pueden llamar a eso presidente, pero bueno, no hay educación, ¿no? No está para ser un presidente. Tiene que irse a manejar guagua. Bueno, y también hace menos de 24 horas, Nicolás Maduro se refirió a las causas que provocaron la muerte de Hugo Chávez. Está convencido de que a Chávez le inocularon el cáncer. Tenemos mucha más información. Sí, que a él lo van a no querer matar. Ese mismo comando de la CIA que le inoculó el cáncer a Chávez tiene que penetrar sigilosamente en la habitación de Maduro e inocularle un nuevo cerebro. A ver si funciona, ¿no? Bueno, eso lo dice tú, Cago. No, no, no. No me metas en esos compromisos a mí. No, no, no. Es una tarea muy complicada, ¿no? Gracias a muchos. Bueno, de todo.